Buenas noches a todos. Felicito a Argentina Debate por la iniciativa. Pero para mí, Marcelo, hablar de desarrollo económico es hablar de todas las personas que visité, que me recibieron en su casa, en su trabajo, que tienen la expectativa de crecer, de progresar, pero también de los enormes bolsones de pobreza y exclusión que hay en nuestro país. Que más allá que el gobierno intente ocultarlos detrás de adulterar las estadísticas del INDEC, es imposible de ocultar. Por eso, mi primer compromiso que he asumido frente a los argentinos es lograr una Argentina con pobreza cero, con igualdad de oportunidades. Y eso significa empezar por ocuparse de aquellos que más lo necesitan, que todavía no tienen cloacas, que no tienen agua potable en su casa, aquellos que esperan que urbanicemos la villa, que construyamos vivienda social, que registremos sus propiedades, que tengamos una campaña de escrituración, porque hay cientos de miles de familias que no tienen su propiedad. Y aquellos que alquilan, aquellos que alquilan hace años, van a tener un millón de créditos a 30 años, créditos hipotecarios, para lograr el sueño de la vivienda propia. Y esto no es asistencialismo, no es caridad, es justicia social. Pero también sabemos que la solución estructural es generar empleo. Y el país hace 4 años que no crece. Hace 4 años que no se generan nuevas oportunidades. Nosotros vamos a poner el país en marcha. ¿Cómo? Lanzando el plan de infraestructura más importante de la historia, que va a dinamizar nuestras economías regionales. Y teniendo un gobierno que va a fijar reglas de juego claras, va a bajar la inflación a un dígito, va a combatir el trabajo en negro. Tenemos un plan primer empleo donde no se pagan impuestos los primeros 5 años. Y vamos a terminar con la estafa que ha hecho la inflación con el impuesto a las ganancias de los trabajadores. Eso lo podemos hacer porque tenemos equipo, tenemos los planes, sabemos cómo desarrollar la Argentina.